Por amor de Sion Su justicia y su salvación Se encienda como una antorcha Por amor de Sion no callaré Por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que salga como resplandor Su justicia y su salvación Se encienda como una antorcha Hasta que salga como resplandor Su justicia y su salvación Se encienda como una antorcha Hasta que salga como resplandor Su justicia y su salvación Se encienda como una antorcha Están encienda como una antorcha Se encienda como una antorcha Se encienda como una antorcha Gracias.